Bricoceta por el Z, donde crear es fácil. Portarrollo para papel higiénico. Herramientas y materiales necesarios. Bienvenidos a un nuevo trabajo en manos de Bricoceta, donde crear es fácil. Comenzamos. No siempre llueve a gusto de todos, pero aquí en Bricoceta, a mal tiempo, buena cara, os presento el trabajo de hoy, un portarrollo para papel higiénico. En anteriores trabajos, hicimos un portarrollo para papel grande, ¿os acordáis? Hoy, vamos a crear un portarrollo para papel higiénico, trabajo sin tener ninguna medida ni patrón, las vamos a obtener con las medidas que tiene el rollo. Vamos a crear y trabajar sobre la marcha, pero no os preocupéis por las medidas, las veremos con el paso a paso del trabajo. Vamos a ponernos manos a la obra. Como no tenemos una madera con la anchura necesaria, podemos hacer lo siguiente. Unir dos tablas de un palet y las presionamos con los gatos de apriete hasta su secado. Podéis visitar mi página web si lo gustáis. Hay una sección llamada, el taller del cómic. Una manera diferente de ver el trabajo con el paso a paso con ilustraciones y comentarios. Ya tenemos las medidas tomadas del rollo de papel. Pues nada, vamos a sacar las piezas a base de esas medidas. He saneado la tabla con una escuadra. Bien apoyada, marcamos y siguiente paso, es el turno de la máquina de calar. Aquí tenemos la base. 14 centímetros por 11. Fácil. La pieza base irá en la pared en su colocación. Pero bueno, ya lo veremos. Vamos a cortar los laterales, que necesitamos dos piezas. Las tres piezas principales ya las tenemos. Vamos a montar con cola y alguna tacha pequeña. Para las otras piezas que nos faltan, vamos a utilizar maderas con apenas un centímetro de grosor. Yo voy a utilizar maderas de parquet, que me sobraron de otros trabajos. Para obtener las medidas de estas piezas, pues fácil. A base de la estructura montada, tan solo es medir, marcar las medidas en la madera y cortar. Así de fácil. Unos biseles en estas piezas para la unión, será perfecta. Ya nos queda poco. Vamos con un repaso a todo. Cortar las piezas principales que fueron la base y los laterales. Y de ahí, ya sabéis, tomar medidas otra vez para las otras piezas. Os recuerdo lijar todo, para un mejor acabado. Espero apoyéis y valoreis mi trabajo. Ya que con ellos Brico Z seguirá adelante para ofrecer trabajos de todo tipo. Ya son casi los 100 vídeos subidos para vosotros. Mi gratitud, es que sean de ayuda a quien lo necesite. Podéis comentar, valorar, opinar, sugerir, puntuar, halagar, despreciar. Todo lo que queráis en la línea de comentarios, a vuestra disposición. Gracias a vuestros comentarios y poco a poco, intentaré mejorar. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Brico Z, por el Z, donde crear, es fácil. Video realizado por el Z, hasta pronto amigos.